El tema de ser un delincuente para algunos parece ser que es parte de la expresión de su masculinidad, de su pertenencia a una tribu, de su capacidad de supervivencia en un entorno hostil, etc. Pareciera entonces que para algunos es necesario hacer un proceso de rehabilitación después de salir de ese entorno para poderse desenvolver como una persona de bien en una sociedad donde los valores sean distintos. Eso podemos decirlo sobre todo cuando nos enteramos del horrendo, espantoso caso del asesinato a golpes de una joven en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, perpetrado por un delincuente venezolano. Por supuesto, aquí hay que hacerse muchísimas preguntas. Lo que dice la policía sobre el caso deja perfectamente claro que se trató de un tipo que decidió matar, decidió violar y decidió matar y lo hizo. ¿Qué había detrás de ese señor? Se convirtió en un asesino violador de la noche a la mañana o este tipo ya venía arrastrando con una conducta delictiva que al final la metió en la maleta junto a su planche sin y su y su parece infrizar y se la llevó a los Estados Unidos. ¿Por qué cae preso también su hermano? ¿Qué muestra su hermano en redes sociales? ¿Qué dicen los medios de esta situación? ¿Y qué dice la comunidad de la ciudad donde la joven fue asesinada? ¿En dónde termina todo esto al final? De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy miércoles 28 de febrero del año 2024. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Me recuerdo que hoy no estamos en vivo, ya estamos en diferido, pero a la hora de siempre. Y por supuesto que trataremos de seguir en vivo durante esta semana. Estamos tratando de ajustar algunas cosas desde el punto de vista técnico para aumentar la participación de la gente en nuestro programa. Y en eso estamos y esperamos lograrlo pronto. Por supuesto que siempre redundando en que todos puedan dar su opinión y que este programa permita lo que es obvio y lógico, estimular el debate en función de los temas que nos aquejan a todos. Hay que decir que para algunos, como decía al inicio, el ser hombre parece ser que tiene una pistola, no sé, es una cuestión fálica. O sea, que si no tienen una pistola, no son hombres. Mostrar una pistola, mostrarse malo, mostrarse peligroso es una forma de vida. Quizá tienen estos sentidos cuando vives en un entorno en el que solamente sobreviven más fuerte y donde como la norma es el crimen para tu salvarte de ser una víctima, tienes que por lo menos parecer que estás dispuesto a entrarte a tiros o a golpes o a defenderte. Como buscando que digan, no te metas con ese porque ese se puede caer a tiros. ¿Qué ocurre? Que hay gente que tiene que quitarse el chip para poder entrar e insertarse e integrarse a una sociedad donde ese no sea el deber ser. Por supuesto, hay casos de casos. Yo debo decir, y lo he visto con frecuencia, a mí me pasó, que uno de los problemas de los ciudadanos venezolanos que hemos migrado desde, yo diría que del 2015 en adelante, ha sido por acostumbrarse a tres cosas. Uno, a que las carencias nunca son permanentes, es decir, la falta de agua, la falta de electricidad, la falta de internet de calidad, etcétera. Que eso, si ocurre, es una cosa temporal y puntual. Oye, mira, quitaron el agua porque están haciendo una reparación. O mira, se acabó el servicio eléctrico por unos minutos porque hubo una falla. Acostumbrarnos a eso puede ser que sea frustrante porque de repente me pasó en estos días, me vinieron a decir, mira, que vamos a quitar el agua por una hora mientras se repara un tubo. Eso para mí fue una tragedia. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerdo de Vietnam, porque yo viví mi vida amarrado a un pipote en los 37 años que me tocó vivir en Venezuela. Luego, el otro tema está relacionado al tema del ruido. A cómo nosotros estamos acostumbrados a hablar en un tono de voz, a gritar, a tocar corneta, la bocina del carro, a poner música a gran volumen. Y eso no en todos los países. Aquí donde yo estoy, mire, cuando yo escucho la bocina de un carro me asusto porque aquí nadie toca bocina jamás. Aquí lo que se usa son las sirenas de las patrullas y de las ambulancias. Pero que alguien toque corneta, mire, si yo he escuchado una corneta en siete años que voy a cumplir en este país y he escuchado una corneta cuatro veces, es mucho. Aquí en Alemania. Y el tercer punto es el tema de la vecindad. Los venezolanos estamos acostumbrados y es una cosa bastante hispana porque en España también se ve a el tema de la vecindad, al tema de que eso que nos decían los abuelos, mi abuela lo decía. ¿Quién es tu hermano? Tu vecino, tu vecino más cercano. Mi abuela tenía a sus grandes amigas, eran sus vecinas. La señora Vigot, señora Ester Vigot, saludo a la familia Vigot, una gente que siempre me llegan por ahí sus reportes en sintonía. La señora Ester Vigot era vecina de mi abuela de toda la vida. La señora Josefina Marín, bueno, amiguísima de mi abuela. La señora Margarita García, o sea, la amiga de mi abuela, eran sus vecinas. Margarita Rivero, o sea, eran las vecinas de mi abuela. Y mi abuela, o sea, no es que se la pasaban metida cada una en la casa de la otra, sino que eran las vecinas porque tú te tienes que llevar bien con tus vecinos. Y eso se le enseñaban a uno. ¿Qué pasa? Que hay en otros países donde eso no se estila. Donde la relación de vecindad en realidad es algo circunstancial. Porque como la gente normalmente vive alquilada y cambia con regularidad de vivienda, no tienes una cercanía con los vecinos porque probablemente el vecino cambia cada cierto tiempo o te vas tú. Por eso es que no se ve lo que se ve en Venezuela, donde la vecina de mi abuela era la vecina de toda la vida. Y era una señora que, bueno, que tenía hasta relación de compadrajo. Entonces una hija de ella era comadre de una tía mía y el hijo de ella era novio de la otra y se casó con la otra vecina. Eso es bastante difícil verlo en otro lado. Yo creo que esas son tres cosas que normalmente el venezolano, seguramente el hispano en general también, me lo dirán, nicaragüense, cubano y tanta gente de distintas partes de Panamérica que no ven, que ocurre más o menos lo mismo. Eso es lo normal, eso es lo estándar. Pero ¿cómo puede ser visto como normal el andar con una pistola en el cinto para amenazar a la gente o para que ustedes lo vean como malo? Que el porte de arma en los Estados Unidos es legal, pero en los Estados Unidos el uso de las armas es con interés defensivo, no para malandrear. Al revés, el que tiene un arma la tiene para defenderse de algún malandro que se venga a pasar de Maraca. En tal sentido, cuando usted ve a un venezolano exhibiendo armas, usted está viendo un delincuente y usted no está viendo a un promotor de la enmienda constitucional por el porte libre de armas. Eso es mentira, eso es mentira. Entonces pareciera que algunos necesitamos o que todos necesitamos, cuando salimos de nuestros países, hacer una labor de introspección en la sociedad a la que estamos llegando para saber qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, qué es lo que es aceptado y qué es lo que no es aceptado. Yo cambié, por ejemplo, el tono de voz que utilizo. Me ocurre cuando voy a España que me dicen, pero ¿por qué estás hablando tan bajito? Bueno, porque es que en Alemania se habla bajito, o sea, no se grita, no se habla en el autobús, no se pone música a todo volumen, ese tipo de cosas. Bueno, y en España los hispanos somos más bien escandalosos y eso es ok, y lo consideramos parte de nuestro idiocin clase. Pero a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el caso de la joven asesinada en Georgia ha saltado a la prensa y, por supuesto, ha causado la conmoción del caso tanto en la comunidad hispana en los Estados Unidos como en la comunidad de la universidad en la cual estudiaba la joven y en el terreno donde fue asesinada, porque las muchachas la mataron adentro de la universidad mientras salía a trotar en la mañana. Se tienen más datos del asunto. Preso y sin derecho a fianza sigue un inmigrante indocumentado venezolano acusado del asesinato de un estudiante de enfermería en una universidad de Georgia. Hay nuevos detalles. En este caso, Orián Brito, no se amplía. Adelante, Orián. Buenas noches. Fíjate lo siguiente. Quiero decir esto antes de continuar. Empieza el reportaje diciendo que el asesino es un migrante venezolano y muchas veces nosotros vemos lo malo o no vemos lo bueno. Ayer, en el programa de ayer, de ayer o de antierras, el programa de lunes donde hablamos de este caso y lo acabo de recordar por la misma razón. Una de las reporteras de La Voz de América era Natalizala Guaitero, que es venezolana, y el reportero de América Noticias TV que nos va a hablar en este momento en este reportaje sobre este caso es otro venezolano que es Orián Brito. Por lo tanto, también hay que decir que en el tema del periodismo en los Estados Unidos, los venezolanos están abriendo camino y están labrándose su propia presencia sin necesidad de cargar una pistola en la mano. Así que no me vengan a decir que no es posible integrarse a la sociedad del país donde uno llega si uno trabaja y hace las cosas bien. Para que no vengan aquí con el cuertico que pobrecito ese venezolano. Porque yo estoy seguro, yo estoy seguro, que los que andan pidiendo hacer una colecta para pagarle la fianza al malandrito de 15 años en Nueva York no fue capaz de preguntar por ningún periodista venezolano para ver si el señor pagaba la renta o pagaba bien el curso de inglés mientras resolvía sus papeles para trabajar como periodista. Entonces, no, porque solamente señalan lo malo, pero yo le digo yo, bueno, y hay gente que nada más quiere ayudar al que hace lo malo, al que hace lo bueno no lo quieren ayudar, no lo quieren reconocer. No hay que reconocer que hay gente como José Pernalete, como Orián Brito, como Natalizal Aguaytero, como el propio Alejandro Marcano, como tantos otros periodistas venezolanos que se han abierto camino en los medios de los Estados Unidos de habla hispana y de habla inglesa y están abriéndose su camino y presentándose sin duda alguna como unos profesionales de calidad. Eso también hay que verlo. Ah, pero eso no es noticia, ¿verdad? Para ellos no se hace un TikTok pidiendo que los ayuden, que los sigan en las redes, etcétera. No, no, no. Hacen un TikTok pidiendo real para soltar a un malandrito de 15 años que se cayó a tiros tres veces. ¿Qué dice Orián? Hola, muy buenas noches. Este emigrante de 26 años cruzó ilegalmente por el paso Texas en el año 2022 y fue liberado porque en el sitio donde estuvo recluido no había suficiente espacio. A esta hora permanece detenido tras habersele negado la fianza a José Antonio Ibarra, un migrante indocumentado de origen venezolano que estaba acusado por el asesinato de la estudiante de enfermería Lackenhoff de 22 años. La oficina del Forense del Condado Athens revelaron que la víctima murió debido a un traumatismo contundente en la cabeza. Es decir, la mató a golpes. Y yo creo que esto es importante decirlo porque usted me puede hablar de que alguien tuvo una sin ánimo de justificar a nadie. No, tuvo un arrebato, se le escapó el tiro, le dio un tiro. Tuvo un arrebato. Pero tú no matas a una persona, a golpe me dio un arrebato. A menos que lo que estés es arrebatado, que eso sí podía haber pasado. Se espera que en los próximos días sea divulgada la autopsia. Entretanto, en declaraciones presentadas ante el Tribunal Superior, sostienen que el acusado habría utilizado un objeto contundente para desfigurarle el cráneo a la estudiante. El crimen ocurrió el pasado jueves cuando Lackenhoff salió a caminar por el campus universitario y no regresó. Horas después, su cuerpo fue localizado en una zona boscosa. Sus compañeros, visiblemente conmovidos e impactados por lo ocurrido, le rindieron un homenaje. Vamos a escuchar las palabras de esta compañera, pero dígame usted, ¿qué puede pensar un joven de los Estados Unidos, del estado de Georgia, que ve como un delincuente que no es de su país, pero ya se echó a una joven estudiante cuando iba a trotar y la mató a golpes? ¿Qué pueden pensar? Es de Venezuela. ¿Qué puede tener en la mente sobre Venezuela esos jóvenes a partir de ahora? ¿Van a pensar en los peloteros venezolanos, en los futbolistas venezolanos, en los deportistas venezolanos, en los actores venezolanos? ¿O van a pensar en que cuando yo estaba en la universidad hubo una muchacha que fue asesinada por un delincuente venezolano? Ese es el daño que nos están haciendo. Ese es el daño que nos están haciendo. ¿Y quién promueve ese daño? Yo tengo mis hipótesis. Ella mostró una sabiduría increíble a través de sus amistades. Muchas hermanas han compartido que ella era la mejor oyente. Ella permitía divagar sobre cómo fue tu día o sobre cómo había sido tu vida últimamente y lo absorbía de manera muy atenta. José Antonio Ibarra enfrenta cargos por homicidio, asalto agravado, secuestro, evitar que se hiciera una llamada en 911 y ocultar la muerte de una persona. Este caso ha encendido el debate sobre el manejo de la crisis migratoria en la frontera y es que este sujeto cruzó en septiembre de 2022 a través del Paso Texas y fue liberado por falta de espacio en el centro de detención. Fíjate tú, y entonces fíjate cómo se amarra todo. ¿Ya hacia dónde se está dirigiendo el reclamo de la gente a que el hecho de que se esté manejando mal la crisis migratoria en la frontera está causando que la frontera se convierta en un colador por el cual entra toda clase de delincuentes y mira, aquí tenemos un asesino. Entonces el señor entró en septiembre de 2022, fíjate en septiembre de 2022, es decir, el tipo tiene año y medio en los Estados Unidos, ¿verdad? Si el tipo tiene año y medio en los Estados Unidos y al año y medio se ve involucrado en este hecho en el que asesina a golpes a una muchacha que venía trotando por ahí, habrá que preguntarse qué más tendría este bicho en su pasado que todavía no sabemos. No solamente en los Estados Unidos, en Venezuela. Aquí es donde mucha gente debería tratar de hacer la labor. ¿Usted qué me está viendo? ¿Usted conoce este bicho de Venezuela? ¿Lo conoce a él? ¿Conoce a su familia? ¿Sabe cuál es suprontario? Porque yo estoy seguro que este bicho en Venezuela alguna barbaridad hizo. ¿Alguna barbaridad hizo? Porque tú no te vas de Venezuela y te conviertes en asesino al llegar a los Estados Unidos. Es mentira. Este bicho más de un muerto debe tener encima. Este bicho más de un delito debe haber cometido. Y probablemente es por esa razón que se fue de Venezuela, de la forma como se fue. Porque está raro, está raro que un tipo llegue a los Estados Unidos a matar. Ah, se convirtió en asesino. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, responsabilizó al presidente Joe Biden por este hecho mientras que en Venezuela Nicolás Maduro dijo que hay una campaña en contra de los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Ah, él dice que es una campaña, dice mamá, lo duro. Con bigote dice que es una campaña. ¿Cuál es la campaña? O sea, este tipo es un espía de la CIA que asesinó a una muchacha para hacerle daño a tu maldito gobierno. Es que eres un... Este tipo es un gamoño, pana. Este tipo es de contar y no creer. Y por supuesto, siempre intentando llevar el agua, la balaza para su sardina con las estupideces de su retórica. Mira, y aseguró que levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana y ustedes verán que a más tardar en un año ese problema se acaba y todos esos migrantes vuelven a una Venezuela con inversión, crecimiento, a una Venezuela próspera. Es decir, según él, según él, este malandro se fue a pie de Venezuela y llegó a los Estados Unidos para convertirse en asesino por culpa de las sanciones. Dime tú, Maribel. Es decir, según Mojón con bigote, este tipo se convirtió en asesino por culpa de las sanciones. Esta es nueva. Estos tipos le han echado la culpa de las... A las sanciones le han echado la culpa de toda vaina, pero ya esto es una exageración. Es decir, que tú eres un asesino por las sanciones. No, amigo. No. Luego, no parece como sospechoso que él diga levanten todas las sanciones y este problema se acaba en un año. ¿Qué está intentando decir? Ah, bueno, si ustedes me levantan las sanciones, yo me traigo a todos mis malandros de regreso. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Para el que lo quiera entender, claro está. Ahora, el que no lo quiera entender, siga su masturbación mental. Los venezolanos en el sur de la Florida, el aumento de los delitos en los que se ven involucrados migrantes de ese país es preocupante. En todas partes se cuecen habas, ¿entiendes? En todas partes hay ovejas descarriadas, ¿no? En este caso que me comentaste, pues lamentablemente un nacional ha cometido un delito, pues mira que le caiga el peso de la ley, lo que sí que no pueden pagar todos los justos por los pecadores. En otro hecho, en Virginia fue detenido Renzo Mendoza Montes, un ciudadano venezolano de 32 años que reside ilegalmente en el país por un caso de agresión sexual en contra de una menor de 14 años. Por si fuera poco, medios como The Wall Street Journal han revelado que desde mediados de febrero Venezuela no está aceptando los vuelos de deportación desde Estados Unidos ni tampoco México. El hermano de José Ibarra, el migrante detenido por el crimen en Georgia, también está tras las rejas e enfrenta cargos federales por trabajar con una tarjeta de residencia falsa. En efecto, el hermano de ese Ibarra, el hermano de ese Ibarra, cuando fueron a la casa a buscar al asesino, le pidieron su identificación y el hermano del asesino presentó un permiso de residencia falso y lo metieron preso por portar documentación falsa. Entonces usted dirá, bueno, pero pobrecito, no ningún pobrecito, ningún pobrecito. Ya vamos a ver quién era el hermanito, cómo se comportaba y qué cosas hacía. Porque aquí, cuando se trata de revisar las cosas, nos encontramos. Por cierto, que debo agradecer al televidente de este programa que hizo la investigación sobre el tipo y consiguió sus redes sociales y me las hizo llegar. Bueno, el asunto es sorprendente, sorprendente. ¿Cómo sorprendente? Sorprendente es lo que queremos hacer en este 2024 que es viajar más. Por ahí, la gente de Somavilla me tiene amenazado. Me dice, si no vienes pronto a Somavilla, no hay gildas para ti. Y yo dije, no, no me castigues así, que yo voy a Somavillas a comerme mi gilda porque la maravillosa mesa que es posible disfrutar en Cantabria es inigualable. Una cosa tan divina como una sardina frita, Dios mío, eso es una cosa maravillosa o las maravillosas anchoas, las mejores del mundo, las del Cantábrico. Cantable es su maravilla con la posada de Somavilla. Dígame la olla ferroviaria. Eso es lo que llaman un plato de cuchara para esta época de frío. La olla ferroviaria es dentro de esa experiencia de los cocidos y de las grandes sopas pesadas que se hacen aquí en Europa y particularmente en España también para aguantar el frío. Bueno, usted va para la posada de Somavilla y dice, mire, yo me quiero tomar una sopa ferroviaria y se van a preparar. Eso sí, si usted se va a tomar la sopa ferroviaria, la olla ferroviaria, ahí en la posada de Somavilla, pida de una vez una cama para que no le pase como Neomar que se tomó dos platos y pasó tres días durmiendo. Cantable es su maravilla con la posada de Somavilla y vamos a leer más. Mañana, jueves 29 de febrero a las siete de la noche en la librería Los Pequeños Ceres de Madrid, allí en La Latina, muy cerquita del Metro La Latina, nuestra querida amiga y aliada comercial Carlarrón Arevalo va a presentar su libro Por los Pies Entra la Muerte. Yo les pido a todos los que están en Madrid que acompañen a Carlarrón Arevalo porque hay que acompañar a los venezolanos que lo están haciendo bien. No todo es hablar de lo malo que hacen los venezolanos, ¿no? Frente a la avanzada de venezolanos chimbos haciendo lo malo, vamos a resaltar a los venezolanos buenos haciéndolo bueno como Carlarrón Arevalo que presenta su primera novela Por los Pies Entra la Muerte en Madrid. Mañana, jueves 19 de febrero a las siete de la noche en la librería Los Pequeños Seres de mi amigo Leo Maita en Madrid en la Latina a las siete de la noche con Carlarrón Arevalo. Váyanme allá, compran directamente el libro, ellas se los autografían, se toman la foto y nos las mandan por redes sociales. Yo sé que eso va a ser un evento maravilloso, solamente no poder estar allí, pero estaré acompañándolos con la mente y con el corazón. Y el libro Por los Pies Entra la Muerte se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. De las cosas buenas de Venezuela, mucha gente me ha dicho no, sí, es verdad que cuando yo iba para que se mis amiguitos siempre había una cosa ahí preparada y entonces a uno le daban ahí, le ofrecían. Pero también estaba la desesperación legítima de las madres y las abuelas que siempre tenían que tener un dulcito preparado por si acaso vienen a visita. Y estaba la torta de pan, estaba el arroz con leche. Oye, y ya viene Semana Santa, los olores de la Semana Santa. ¿A qué huele tu Semana Santa? Mi Semana Santa olía a coco porque en mi casa era majarete, arroz con coco, el arroz con coco, Dios mío, arroz con coco, majarete y besito de coco. Síganme los besitos de coco, porque tú haces besitos de coco, mira, y eso te rinde el besito de coco, hace como 700 mil besitos de coco y eso no se acaba nunca, amigo mío. y la torta de pan, maravillosa. Esas cosas son los recuerdos lindos de Venezuela y de todas esas cosas bonitas nos habla Zayda Belén Martínez en su libro Lo que me dio la luna, lo que me dio la luna para recordar las cosas buenas, bellas que Venezuela nos dejó en la mente y que ningún malandro nos las va a robar porque están con nosotros. Lo que me dio la luna, el libro de Zayda Belén Martínez a la venta a nivel mundial en Amazon. Prometo que este fin de semana termino el libro de Santiago de Omar, Las Puertas de Santiago de Omar, porque es que ya, es que no, no quiero que se termine. Déjame leo una página al día. No, 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 que no se termine. Y quedo en suspenso. Y vuelvo a leer otro, y vuelvo a leer otro. Las Puertas de Santiago de Omar es una maravillosa obra. Yo creo que Santiago de Omar nos debe escribir mucho más porque el nivel de su prosa es maravilloso. Y estoy seguro que en el futuro nos encontraremos con muchas más cosas de Santiago de Omar. Santiago de Omar y su libro Las Puertas, maravillosa obra de otro venezolano que está lográndolo a través de la escritura, a través del intelecto, a través de la cultura, las puertas a la venta a nivel mundial en Amazon. Creíste que eras distinta, creíste que eras sincera y entregaste tu vida con todo el corazón. Pero todo fue un sueño de tu alma enamorada e igual que una de tantas terminaste jugando con el amor. Dios mío, ¿será que eres una mujer adúltera? Como la que describe el doctor Danilo Tegler en su libro. Luego de 30 años de investigación como consultor matrimonial, el doctor Danilo Tegler ha llegado a conclusiones interesantes e importantísimas sobre lo que significa el adulterio femenino, lo que significa la infidelidad femenina. Danilo Tegler te demuestra que la infidelidad femenina puede ser, puede tener unas causas que no son para la caricatura ni son unas cosas, unas causas sencillas, que las cosas pueden ser mucho más profundas, que pueden depender de factores internos como de factores externos, pero que al final terminan causando causando un daño que puede ser irreparable. ¿Cómo ven los hijos a una mujer adúltera? Imagínate eso, imagínate ser hijo de una mujer adúltera y saber que tu mamá monta cacho. Es una cosa terrible de cosas como esa y de las consecuencias del adulterio femenino. Nos habla Danilo Tegler en su libro La Mujer Adúltera. Con que te vendes es noticia grata, no por eso te odio ni te desprecio. Aunque tengo poco oro y poca plata y en materia de compras soy un necio, espero que te pongas más barata porque sé que algún día bajarás de precio. La Mujer Adúltera de Danilo Tegler a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Y tú quieres estar aquí? ¿Tú quieres que tu producto, tu empresa, tu libro, tu servicio se encuentra a la disposición de todos los que están de ese lado de la pantalla a los cientos de miles de seguidores en nuestro canal y en nuestras redes sociales vinculadas? Anúnciate con nosotros. Escríbenos al correo que ves en pantalla y te haremos llegar una oferta que no podrás rechazar. Convertirte en el lado comercial de este programa, de todos los contenidos de este canal y de todas, además, con la difusión en todas nuestras redes sociales vinculadas. Anúnciate con nosotros. Por supuesto que es posible. Bueno, ¿se acuerdan que les decía que el delincuente el asesino este Luis Ibarra que asesinó a un a una joven en Georgia, su hermano también fue capturado, ¿verdad? Al hermano de este Luis Ibarra lo capturan, llegan a su casa, le piden la identificación y se dan cuenta que tiene una identificación falsa y al darse cuenta que la identificación es falsa lo meten preso también. O sorpresa, el señor también es un migrante y es un migrante ilegal. Y ese migrante ilegal, usted dirá, bueno, pero es que se está buscando la vida, cualquiera cometió un error, bueno, es que si no tenía papeles no le daban trabajo, él también hizo lo posible, él estaba buscando la cosa, cometió un error, cualquiera cometió un error, bueno, les presento al hermano del joven Ibarra, fíjense ustedes en este hijo de Chávez que venía preparado, fíjate lo que pone él mismo en sus redes sociales, mira, dime tú, ¿tú crees que es lógico que tú pongas en tus redes sociales siendo una persona de bien una foto con una pistola y unas balas? dos pistolas con un rolo de peña y cococete y unas municiones al lado, esto lo pone él en su cuenta en TikTok que es arroba gocho franco arroba gocho franco es su cuenta en TikTok, también tiene una cuenta en Instagram ahí, que fue donde yo revisé el asunto, y el tipo entonces pone su cosa musicalizada por supuesto le estamos quitando la música, ahí lo ven un muchacho tranquilo, mira, a ver, un tipo ahí encapuchado, ahí lo ven nombre de bien haciendo la peineta con la mano un hombre de bien un muchacho sano de su casa sostén de hogar padre de familia estudiante deportista eso es lo que dicen las alcahuetas de la madre y ahí está con su hermano y con sus amigos y todo ahí tomándose fotos todos tirados en el piso todos felices todos contentos ¿por qué? porque bueno egresado de la escuela bolivariana Hugo Chávez Fría y del liceo bolivariano doña Silvia Flores aquí está, mira, míralo aquí míralo aquí ahí está el tipo mira la foto que él se pone ¿no? ¿viste? o sea, a él le parece chévere tomarse una foto con una pictora en el pecho y ponerla en sus redes sociales porque, bueno, porque él es sabroso mira, porque él es sí porque él es malandro porque ser malandro es chévere y esa es la cultura que él tiene y entonces el tipo se va para los Estados Unidos creyendo que en los Estados Unidos le van a premiar ese comportamiento como se le premiaba en Venezuela donde el malandro gobierna y donde el PRAN es el jefe ¿qué le terminó pasando al amigo? lo que le terminó pasando al amigo lo que le terminó pasando al amigo fue que le llegó la ley y le llegó el orden su hermano el asesino de su hermano porque este es el hermano este es el bueno supuestamente este es el bueno supuestamente el hermano de este bicho asesinó a golpes a una muchacha a la cual al parecer también agredió sexualmente la acechó esperó que pasara trotando la asesinó ocultó el cadáver se dio a la fuga todo el mundo anda pidiendo a gritos que este bicho le aplique la pena capital que en el estado de Georgia existe podemos estar hablando de que este bicho lo tengan en el lo que llaman en la en la sala de espera de la muerte ¿verdad? durante unos 10 a 12 años transcurrido los cuales lo van a pasar para el otro lado del páramo con la inyección letal que es la técnica maravillosa utilizada contra los malandros como él en el estado de Georgia el hermano ¿qué puede pasar con él? bueno el hermano cometió un delito menor entre comillas no un delito de sangre lo encontraron con una documentación falsa además de eso estaba viviendo con un personaje que al cual él no denunció por sus delitos y viendo su comportamiento estamos perfectamente claros que si las leyes se aplican de forma severa como corresponde dentro de un caso como este a este malandrín hijo de Chávez producto de las escuelas bolivarianas y de los liceos de talento bolivariano lo deberíamos ver como mínimo como mínimo deportado preferiblemente preso bien preso un buen rato que lo metan preso con algún afroamericano de mal humor de eso que se llaman Tyron Jones y que le gusta bañarse acompañado en las duchas de la cárcel y lanzar el jabón para el piso y que después de pasar por esa experiencia lo devuelvan a Venezuela donde pueda a la Venezuela del chavismo donde pueda desatar los vajos instintos que pretendía llevarse y que se llevó en la maleta para causar desgracia en una sociedad que lo recibió suena feo suena chimbo suena rudo suena crudo sí amigo pero aquí mataron una muchacha aquí mataron una muchacha aquí le quitaron la vida a una persona a golpe aquí no estamos hablando de una pelea por saber si la repera venezolana o era colombiana aquí estamos hablando de un muerto aquí estamos hablando de unos tipos que llegaron a los Estados Unidos a delinquir aquí estamos hablando de unos malandros de baja ralea aquí estamos hablando de unos desgraciados no es cualquier cosa no es tontería la gente tiene que entender que lo que se vive con este caso es algo que va a quedar en los anales de la historia de esa ciudad que muy probablemente surja alguna iniciativa que le pondrán el nombre de la víctima para que cualquier migrante ilegal que cometa un asesinato sea irremediablemente condenado a la pena de muerte cosas como esa hemos visto y cosas peores podremos ver es que estos bichos creen estos bichos creen que ellos en los Estados Unidos van a poder hacer lo mismo que en Venezuela que van a tener un cabrón de fiscal al que le van a mojar la mano y que van a ir a la cárcel y ahí en la cárcel van a convertirse en prano y van a hacer lo que le da la gana no conocían los Estados Unidos ahora sí lo van a conocer y recuérdalo bien hijo de Chávez come gorgojo delincuente del Chavijo donde quiera que te encuentres volverá Rintintín volverá Lassie volverá Flipper volverán las payasitas Nifu Nifá volverá Poppy volverá Juan Corazón volverá el Monokini volverá Lalo volverá el Topo Gillo volverá Cantinflas volverá Tintán pero Chávez se murió y no volverá Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad abogados y asesores en España el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia en tu idioma tu asesor Gustavo en Estados Unidos la mejor póliza la que compraste ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde Karelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad Saida Belén Martínez y los bellos de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna AMBS Servicios en Estados Unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia Univia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo Las Puertas de Santiago Donmar una historia para pensar La mujer adúltera existe y no es un bolero La mujer adúltera un libro del doctor Danilo Tegler Se lo repite la la faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Se lo repite la la faría Chávez está en el infierno Chávez Chávez Chávez